¿Qué tal amigos de ND? Soy Lourdes Jiménez. En esta ocasión vamos a realizar un diseño que ustedes seguramente podrán aplicar para estas fiestas decembrinas. Un diseño sencillo pero a la vez lleno de fantasía. Creo que les va a gustar. Una vez que hemos preparado la uña de la forma habitual, procedemos a hacer la extensión de la almendra con acrílico cover pink. En esta ocasión voy a realizar una extensión muy poco pronunciada, solamente para realizar un perfeccionamiento de la forma de la almendra. Aquí es importante que cuidemos que la forma sea muy semejante a la de una almendra comestible para lograr un aspecto más natural y bello. Voy a agregar otra perla ligeramente más húmeda con el objeto de que logremos crear un efecto de difuminación o distracción del color, que no haga que tengamos un efecto de bicolor en la uña, sino que realmente parezca que la uña es de tal color. Una vez que hemos conseguido la extensión de la almendra, con acrílico rojo rubí, de preferencia en mate, vamos a comenzar a hacer la extensión del borde libre. Y lo que vamos a tratar también de cuidar es la uniformidad del color, de manera que no tengamos veteados o transparencia. Aquí estoy agregando un poco de pintura acrílica blanca, lo voy a diluir un poquito con agua para lograr que la pintura sea un poco más delgada. Antes de que seque por completo mi acrílico, comienzo a formar la curva C con la pinza y con el pincel elaboro algunas líneas en diagonal de color blanco. Vamos a continuar las líneas por todo el área rojo en la uña, como si fuera un caramelo. Procedidos unos segundos, ya que hayamos logrado que la pintura esté menos fresca, vamos a proceder a encapsular con acrílico Clear Power. Terminado el proceso de encapsulado, vamos a dejar transcurrir unos segundos para poder continuar con el limado. Una vez que ha transcurrido el tiempo, vamos a empezar a limar. Con la lima 100 sobre 100, voy a limar las laterales, hasta despegar completamente de la piel y conseguir una línea recta. Esta misma lima la utilizo para limar las puntas y obtener el cuadrado de la uña. Con la lima 150 sobre 150, procedo a dar forma al borde libre y a la superficie de la cama de la uña. Con la uña limada, tomo un poco de acrílico blanco mate. Lo desposito sobre la superficie, aplano un poco y con los bordes del princel procedo a formar un cuadrado. Tomo acrílico rubí y formo unas franjas sobre el cuadrado que previamente ya formé. Tomo una perla de acrílico café con destellos. Y formo un semicírculo sobre la forma que previamente he elaborado. Tomo una pequeña perla de acrílico rojo intenso. Y pongo una bolita sobre el café. Mientras, agrego un poco de blanco que ayude a crear el efecto como si fuera de crema chantilly o un poco de nieve. Agregó nuevamente acrílico rojo intenso. Una pequeña perla y la dejo caer por debajo de la forma que anteriormente hemos elaborado. Esta vez tomo un poco de acrílico negro mate. Formo una pequeña línea que ayude a simular el tallo de la cereza que está por sobre el pastelillo que hemos hecho. Lo mismo en la de abajo. Lo mismo en la de abajo. Tengo un poco de pintura acrílica negra con un pincel de punto fino. Y voy a rodear los bordes de la figura para delinear. Hauros para confiar los bordes de la figura para delinear. Lo mismo en la de abajo. En la de abajo. Tengo un poco de pintura. Ese es un poco de pintura. Listo de la escuela de la escuela. Y se va a la comprensión, la música para delinear. Vuelo de la escuela. Buscando un poco de pintura. Para el arma, el aceite rindicativo que saltan la masa y las columnas y las montañas. Cuentamente una de las manos. En la de abajo. Lo mismo en la zona donde sentimos que refomenan las brasas. Están las dos bordes de la crema. Y vamos a agregar alguna frase de Navidad. Con un puntero tomo pintura acrílica blanca y agrego pequeños puntos alrededor del área de cutícula y que poco a poco vayan bajando hacia el sabor de guía. Voy a dar un poco de luz en el área del letrero agregando un poco de blanco alrededor del un poco de luz en el área del atleta. Tomo un poco de pintura acrílica roja y con el puntero pequeño coloco algunos pequeños puntitos sobre la crema batida o chantilly que pusimos sobre el pastelillo creando un efecto como de chispitas. Para terminar sello con gel finish. ¡Gracias! E introduzco la lámpara por dos minutos. Bueno amigos ese es nuestro diseño terminado, espero que pronto lo apliquen, que pasen unas muy felices fiestas y que nos sigan siempre en nuestro paso a paso. ¡Hasta luego!